¿Cómo estás? Es un gusto saludarte en este jueves ya cerrando prácticamente la semana y con la mejor información del mundo deportivo. Como ya se los comentaba en el titular, prácticamente Marcelo Díaz del conjunto de Pumas no viajó con el plantel hacia Guadalajara que se van a estar enfrentando en los próximos días ante el Atlas debido a cerrar ya su traspaso con el Rensin de Argentina. David Patiño, el técnico del escuadro de Pumas, habló para los medios de comunicación respecto a lo que opina de este traspaso que se va a hacer, sobre todo de uno de los jugadores más importantes que ha tenido hasta el momento el club de Pumas. Escuchemos al técnico que habló para los medios de comunicación. Bien, hasta aquí la información de los deportes. Marcaremos una pequeña pausa y regresamos con mucha más información. Quédese con nosotros, usted está viendo Milenio Noticias. Buenas tardes.